¡Ay, perdón! No hay más mate, Agustín, no hay ni para hacer mate. El objetivo perfecto para dejar la vida. Ven lo mal que tengo función después porque si no... Tres autos locos que pasan por la calle a la ventana. ¡Horrible! El árbol se mueve así. Muy depre, muy depre. Se te cortó el cable. Enganchás que se hizo una peli y te dejaron solo. Cuando ella saltó o alguna cosa. No, no, no. Pero esa la hice yo. No, me jodés. ¿Qué? ¿A dónde vas? Me jodés. Me muero. Me mataste. ¿Qué hiciste vos? Porque Iván ganó un cóndor de plata, sabían, ¿no? ¿Vos ganaste un cóndor de plata? No, pará. Iván ganó un cóndor de plata. Esa película la hice yo. ¡Ya lo sé! Cuando ella saltó. ¿En serio? Durante el eclipse me quedé con los ojos bien abiertos. Obviamente para no perderme de nada. No, dale. La velocidad, la prueba. Ah, bueno, bueno. Pará, pará. Pará, pará, pará. El próximo eclipse en Argentina va a ser el 11 de julio del 2010 en Santa Cruz. Exactamente. Le mando un mensaje enorme. Eh, Domingo, te ponés mi unicornio azul y para levantarla te ves la película de Iván. Muy bien. Felicitaciones por el cóndor. Fueron hace poco los cóndor. Pero fue hace años. Bueno, bueno, pero tal vez los...